hola amigos estrellas obteniendo más noticias al parecer con el nuevo project mirai deluxe también vamos a tener una nueva opción como podemos ver arriba en el enlace dice hero hero ok no sé que sea pero al parecer es como que aparte de lo de maestro lo de la casa también vamos a tener lo que sería como que una mini ciudad con diferentes cosas para hacer como tenemos este que es el de ritmo como para ver este como se dice los los vídeos de las canciones y de la música al parecer y también con qué más contamos durante la reproducción de estos podemos no sé si han visto alguna vez han entrado a vídeos de nicónico douga esa cosa de esa página de vídeos japonesa pasan así como comentarios así a través de la pantalla del vídeo durante ciertos segundos también va a tener esa opción me imagino que conectado a los servidores cuando lo conectes por internet vas a ver así mensajes de otras personas que lo van poniendo a merecer el vídeo a ver qué más tenemos el reproductor de los diferentes vídeos tanto la versión 1 como la versión 2 y esto me hace pensar que va a haber como momentos de este donde vas a hacer que el vídeo cambie como en los proyectiva f a ver qué más tenemos también las configuraciones para crear nuestra propia música aquí en esta ciudad como ya había dicho anteriormente que se veía por lo que sería la composición de los teclados y las formas y esta parte principal aquí donde se ve mi mouse de colocar así como que las notas para que se para que para que hacia dónde van avanzando y así qué más en el departamento me imagino que es como que una tienda departamental vemos que puedes comprar ropa también este muebles o así como que pues sí son muebles fornituras y comida también a r en realidad aumentada no sé qué vaya a tener de realidad aumentada eso sí es un misterio y también vamos a tener como que una cosa de estado como que de estado no tengo idea pero es como que un libro con anotaciones de todo lo que hemos hecho como por así decirlo un un libro de como para los desafíos que vaya a ver o las cosas así y un aeropuerto que demonios un aeropuerto me imagino que tiene que ver con lo del estipas del 310 el único que pienso que más tenemos este lo de danz para hacer nuestras propias coreografías al parecer y vemos que hay movimientos pretenidos con las flechas los botones y cada movimiento ocupa un cierto límite de tiempo y vemos que también tiene aquí arriba el nombre de la canción que está usando y al parecer podemos utilizar varios vocales al hacerlo por ejemplo aquí dice c2 y está de rosita que es ring y luego amarillo que no sé quién sea y luego azul que es luca y así y al parecer podemos grabar nuestros vídeos así de la coreografía por lo que se ve aquí con diferentes ángulos de cámara a ver temas la creación de canciones como había dicho también este a ver aquí podemos ver que está mico cantando y está lo que se ve el teclado con los diferentes este cual sí sí lo canis de las vocales o como se dice de sílabas al parecer si va a poder crear chido porque aquí vemos este un micrófono que vamos a tener tanta opción de voz teclado violín cosas en 8 bits importar al parecer de otras canciones flauta y trompeta o miren si se ve si es muy es como que una versión esté reducida del del sintetizador de vocal o y tal parecer porque miren el sintetizador de vocal o y de de yamaha es igual así tienes así acá los tonos y acá como que los tiempos y ya conforme lo pongas es donde comienza el tono y el tiempo y ya nada más lo va reproduciendo interesante que más este un juego extra 39 pollo algo así pollo 39 no sé a ver nuevos juegos contra cpu espera un momento como que va a ser un tipo de juego de esos tipos puzles de de tetris por ejemplo bueno no tetris hay otra serie de juegos también así como de puzles que digamos yo que sé este el puzzle de street fighter no sé si lo jugaron que cuando juntas así ciertos éste se rompe no como en tetris y al parecer vamos a tener un modo de juego de esto pero con personajes de vocal y cuando alguien rompe así digamos que un cómo decirlo este hace un combo a romper al parecer le van a mandar a objetos tal que le van a perjudicar la jugada del enemigo eso son interesante más minijuegos a ver aquí tenemos otras con lo que ya hemos dicho de la opción de voz por parecer hasta abajo tenemos la opción de jugar con no sé qué juego sea pero creo que lo conozco unas fichas blancas y fichas negras así no sé el nombre este juego pero se supone que uno controla fichas blancas otro controla fichas negras dependiendo de la ficha que tú voltees si tienes por ejemplo digamos este está esta ficha no a ver otra está esta ficha y yo volteo esta que está aquí arriba todas estas dos se van a colorear del color es decir dependiendo de la ficha si hay fichas en camino se van a voltear a tu favor y así guau entonces van a meter mucho más minijuegos en cuanto a lo que sería la a las opciones fuera de música eso está bien porque en el pasado teníamos la opción nada más del piel papel o tijera en el efe primero y en el segundo que fue lo de lo de esa cosa así como que marinero que se fue a la mar y mar y man no sé cómo se llama esa cosa juegos de manos así bueno yo fue estrellado y nos vemos hasta la próxima con más noticias chao chau